Música Empieza el Whippy, que tenía ganas ¡Dismailo! ¡Hostia! ¡No eres choreoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Uh, Guille! Ya solucioné el Whippy No hay madera, Guille Un K, dame un K nada más Y alumbra Alumbra, alumbra ¿Llevas puertito, dices? Sí Vale Métete Pon la puerta ya, si quieres Y vuelve a encender la torcha Apenas la ponga Perfecto Mira, bro Argo, argo, mira Me veis directamente un lab, bro Es que si me empiezo a hacer lab Entonces nos puede ir muy bien Chavales Estoy viendo la estructura ¿Es el bueno o el malo? Creo que es el malo Y creo que hay gente Sí, creo que hay gente Pues, bro Literal Se estaba reneando La antena, tío Es de la base esa Es imposible, tío A ver si puedo matar a ese bot Pero va a estar complicado, ¿eh? Quiero quitarme las aletas No Uf Uf, he fallado una Y me ha hecho daño además por una Logética verde Aquí está Pues... Muy pequeño esto, hombre Pero con las cuatro cajillas Que me da la tontería Tengo ya buenos compos Tengo dos cuerpos de Semejito Chavales, me pego un viajilla casica Dejamos esto Que es Juicy Y ya que se haga de horno Y volvemos, ¿no? Bro, si me spameo el lab Es muy probable Que hagamos tier 2 Y full compo rápido, tío Oye, que una botellica ¿Me la hago? ¿Me la hago? Es capaz de que se haga una moto Sierro en motopico, ¿eh? Voy a bajar Voy a bajar, ¿eh? Me trajiste suerte Consigo... ¡Oh! Me alegro mucho ¡Oh! ¡Guille! Tengo revo y 15 balas Bro, como rentan las cajas estas, ¿eh? Pues voy petado, Guille Voy pa' casa Porque ahora tenemos 300 de escra, ¿eh? O nada, me vais por esta zona Que lleva todo el rato medio tranquila Ahora seguro que hay peña Y me lleno el inventario Que diga que no Vale, estoy muerto Me acaban de matar Con inventario De farmeo En un 2x1 Dos tíos con semi y Thompson Me voy pa' su puerta Ya no salen de ahí El tío iba en caballo, ¿eh? El caballo está aquí Vale, pues a lo mejor está en su casa Aunque le quitamos un arma o dos, loco Ya es campearle todo el rato, loco A lo mejor le hacemos dip Madre mía, bro Ahora Ahí sale, ahí sale, ahí sale Uy, ¿qué le pasa? ¿Qué no sale? ¡Oh! Me ha dado la uña de los pies Y están aquí, ¿eh? Vamos a tener que en la uña Se han puesto bastantes puertas, ¿eh? Ahí está Uno ahí En serio Madre mía En serio Todos rayados Todos rayados Con siete grapas nada más, ¿eh? Ahí está, ahí está Es así, ¿eh? Métele con el arco, bro Métele con el arco He volado uno Yo le dije esto a dos A recargar la pistola Que vienen Que vienen Madre mía Me he metido a dos Son tres, son tres Me ha volado, Guille Pilla el semi Vete, pilla el semi Vete, Guille Te suben Te suben ya Los tienes ya ¿Has huido con el semi? Sí, sí Sí, sí Venga, vamos a ir picando Vamos a levantar la base Full quemar Cuando tengamos tres semis Un túnel militar Y así, tío Y sacamos la tierra Tres, loco Y en cualquier momento, bro Hacemos dos estas de explosivas Y caen, tío Me voy Me voy Adivina dónde me voy Mierda Mi caña de pesca Sí, eso está bien Bro Bro Me acabo de encontrar Un cuerpo lleno de compo Me viene alguien Lo he matado Ay, mi mamá Me voy a ir ya Pues me quedan ahí menos Para la tier 3 Pero Podemos hacer una cosa Reciclada Que ya tenemos la tier 3 de sobra Nieve Y nos llenamos De azufre Y empezamos a reír a los vecinos Venga, vamos ¿Qué tal el logo al mini, Guille? Toma, motopico Cama No, te pongo una camita, ¿vale? Me facilita de azufre Metal Y más lo que hay En la casa ya quemada de azufre Algo hacemos ya por ahora Vamos a ir a la casa de estos Loco, bichas Guille, ¿cuántos pepos salen más o menos? Pues Tengo 20 explosivos Estoy haciendo otros 20 Y no sé si puedo hacer otros 20 más Creo que no Hombre, el señor No hay madera para que más O sí, sí, sí Puedo hacer Creo que sí Por lo menos chopé, po Harían falta Bro, raideando a estos Nos chetamos, eh Estos no están, eh Delante, eh No, no tiene pinta Pues lo vamos a raidear Eh Os podéis Os vais a poder bustear uno Tengo una escalera Para que se sube el tercero Pero de momento Me la voy a guardar Por si yo tengo que salir de dentro Podemos subir todos, eh ¿Sí? Ah, vale, sí, sí Sí, sí, sí Vale Vale Voy, eh Dale Open Tírate, tírate, bro Hay un tío en la gasolinera Pero Vale Voy, voy Cuidado, eh Guille Está abierto Tiro, Pepo ¿Cuánto está de vida? ¿Cuánto está? Ah, 10 13 Dos haces por 50 ahora mismo Todo abierto Todo, ven todo Ven, bro Armario Vale, pongo puerta Vale, pongo puerta Porque eso me están disparando a mí Limpio lista, eh Bro Creo que han movido luz, eh Sí, sí, sí Hola, hola, hola Ya segundo la puerta He cerrado yo ahí también, bro ¿Han entrado, Tono? No, no, no Están saltando la madera, ¿no? Uno muerto Me tengo que curar, eh Estoy tísico Eran dos Cuidado Los matan Los dueños, los dueños Grifeaste y vosotros su entrada Guille Yo no Pues como que ¿Por qué está grife a su subida? No sé No te imita Está reideado Yo creo que lo han reideado, bro Está reideado ¿Sí? Sí Sí, sí Si solo hay un semi Las cajas No hay ni compo, bro Está reideado No puede ser, tío ¿Hemos reideado algo reideado? Sí, sí, sí Cien por cien No sé, a ti ¡Epa! Por la montaña Llevador Me he reventado, eh Muerto ¿Lo puedes lootear? Voy Lo he pillado Escucha a alguien en la montaña, eh Bro, el horno no lo tiene reideado ¿No lo habrán metido todo ahí? A lo bajo, eh Es que No sé Yo no he escuchado reideado Pero claro Lo han podido reidear A silenciar A lo mejor Lo han podido reidear Mientras estábamos en la nivel En otro momento, no Que bajón F, todo, ¿no? Ahí, po, joder, tío Que vengan Que vengan de nuevo Que vengan de nuevo Mario Una putísima mierda, bro Vámonos Nada Dos o tres K de metal Es muy raro Yo creo que se han mudado algo, ¿no? No Tiene pinta de going deep O que lo han reideado Yo tiraría más por el deep Pues me he colado aquí En la base de esto En el compón ¿Y no hay nadie? Y no se escucha a nadie, bro Vamos, vamos Crafta a pepo, Guille Crafta a pepo Mientras se quema Tono, nos damos una vuelta Cilla de farmeo Pero se han conectado Pura Sí, sí, sí Me voy de aquí corriendo He escuchado unos saltas ahí dentro Lo peor es que no me puedo tomar Nada para todo Y todo eso, tío Me han matado de inventario Y no han venido a buscarme los perros Elise 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 Corre, Guille Arranca el mini Me acaba de volar aquí Y está aquí, bro Vaya mocha Me ha pegado, tío Nada más verme Hijo de puta Le pego a dos Yo Vaya mocha Me ha dado loco No muera Me aparezco en casa Me va a dejar en su techo Este lo marco yo La vida hasta que hagamos los perros Vale, me acabo de morir No he sido yo Me acabo de caer Ya no me va a volar Están las ventanas, el tío Muerto Lo maté ¿En qué ventana has matado? Soy yo, eh ¿Quién es esa? Un Tommy Otro Tommy Pues el tío es más tondo que de panete O más tondo que panete No tiene muchas puertas Y abajo estoy escuchando puertas de chapa Creo que solo tiene garaje Creo que solo tiene garaje aquí arriba Ya, eh Esa es puta vacía, tío Será cabrón Oh my god You so bad Me acaba de salir con pedo Y lo he matao, bro ¿Por dónde coño me ha subido? Vale, me ha subido por la escalera de afuera Muerto otra vez Tiene cooldown, bro ¿Y ye? ¿Cuántos pepos tienes? ¿Cuántos pepos tienes? 6, 7, 8 Corre, corre Techo ya, techo ya Vení, vení, vení Jeringa, rápido Tiene muchas puertas de garaje Muerto Le pillan puño a puerta abierta Ahora, vení, vení, vení Vení, vení, vení Tenéis que tiraros El mini déjalo en el techo Guille, quédate en el techo Tenéis que tiraros el compound Uno Y subís con los pepos Por las escaleras de mano que yo he puesto Rápido Está abriendo puertas Ahí va, eh Cuidado que sale por el compound, eh Guille, tienes que estar atento Bájate al compound ¿Lo mataste? ¿Tú? ¿Lo mataste? Está bien Me bajo Cuidado, cuidado, eh ¿Quieres otro misil? Está aquí apuntando Toma Cárgalo A cerrar, a cerrar Cárgalo Vale Muerto Vale, baja al tono Me he quedado arriba Por si acaso Méteme jeringa en el culo Bro Que me he hecho daño Otra por favor Antra por fuera Camas Tengo camas Oye, se ha luteado, eh Se ha metido dentro Sí, sí, se ha luteado Esta puerta Está abierta, eh Tiago Ahí tienes Me ha explotado Guille Ya no Va a cerrar Bro De las puertas Déjame en el compound Vente, vente Está construyendo ¡Gilipullo! ¡Gilipullo! Lo he matado Me he pegado Bro Lo tengo todo Lo tengo todo ¡Lo tengo todo! Coge al techo Cállate luego Tengo los pepos, eh Tengo todo Me meto con tiro Sí, sí, bro Coge, coge todo Coge todo, tono Ahí fuera Izquierda, izquierda Tono, izquierda Izquierda, tono En la entrada Luteado al cuerpo Todo, todo lo que pilles Todo, todo, hermano Te mete el tío, eh Está arriba, está arriba Ha subido ya O ha subido ya, eh Lo tenía los piques Entrando Da igual Da igual Más cerrado No pasa nada Thank you for the pace, idiot Voy a petar el armario, eh Bro, que tonto, hermano Qué tonto, bro Qué tonto Qué tonto, bro Uh, tres cas de pólvora Tres cas de pólvora en el armario Oh Yo tengo otros tres encima Mucho metalito, eh Guille Mucho azufre Profit, profit En qué caja En qué caja había tela, tío Tengo yo, tengo yo mil, bro Pero no te puedes poner saco Procedo yo a picar Tú cubre, bro Porque si me cierro la puerta de armores Me quedo yo fuera, ¿vale? Bro, qué suerte he tenido, bro Qué suerte y todo No me he metido a tope Y lo he pillado ahí Reparando la pared No, ha sido increíble De locos Cuarto Vale, hay un Dice, ¿no? Sí Puerta abierta, Guille, cabrón La próxima vez más atento Bro, ¿y cómo se han hecho Pepo Si no tienen tier 3, eh? 7 MDR, bro No sé Le habrá salido en un Pillando ¿Qué hacemos? Grifeamos O que les den Que les den por culo Mañana van a venir a pasarlo Y offline Que vuelvan Que vuelvan Pues hay que dar un viaje No me entra nada más ¿Tú vas lleno, tú, no? Eh, sí Bro, vamos a morir, eh Literalmente no se puede sacar El mini de aquí, eh Lo saco, lo saco yo Si no Sí, sí ¿Cómo lo metí? Me está costando mucho Oh, yes Oh, yes Bro, 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 bro Bro, bro, bro Vamos a explotar Le voy a tirar todo el metal Lo va a lutear el tío Va a cerrar la casa ¿Y esa granada? Yo, yo Pa' que salga ya Que si no le da miedo Ah, ah, ah ¿Ha visto que ha salido de una? Sí, sí, sí Sí, sí Me he motivado Ah Tío, vaya palo, eh Total, mira El L96 Lo hemos recuperado Sí, sí Esto no quería solo el L96 Ya está Yo otra vez más se puede quedar ahí Yo quería el L Es que me alegro de haberlo reideado Porque si estaba riendo antes Y haciendo gestos y cosas de mierda ¿Sabes? Sí, 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 sí El asqueroso Bro, ¿hay aquí alguna casa A la que le podamos tirar unos pepos? Bro, hay una en que al lado ¿Le tiramos los MDLR? ¿Eh, Guille? ¿Para cuál? Ah, una que hay aquí al lado Y tiene pintaza ¿Habéis tirado ya eso? No Está calculando El auténtico Tore 1500 ¿Dónde es? Ahí es donde lo he marcado Sí, justo ahí Voy para allá Uff, no sé, eh No se queda nunca conforme Dios De locos tú Ha caído en la cabeza ¿Qué va a ser ahí? Sí, ahí no hay ninguna base, bro ¿La has reventado, no? Sí No le meto a la pared esa ¿Eh? Métele aquí Esto para adentro A los dos cimientos Eh, justo ahí de abajo Sí, sí, a los dos cimientos Métele un poquito por aquí Un poquito más arriba Mira, pared de piedra Mételo Qué rica esta pared Anda, pues si lo fuera Tira un poquito más Que fuera abierto esa pared Fuéramos triunfados Vale, puerta de chapa ¿Tiene explosivas? Para, para ¿Tiene explosivas? Sí Mételo a la puerta, chapa A uno Madre mía Uff, tío, salgo La chicha ahí Semi Tío, saco, madre mía Toda la piedra que tienen Hijo de puta, eh Espérate Lo hago pa' que suba Está haciendo un plano yo ¿Y yo? Vale, ya tiene Bueno, mira la cajita al fondo Al fondo, chavales Voy a estar Tú lento Cargaros A lo mejor allí tiene Debajo del Del búnker Del búnker Pero a lo mejor hay cuatro cajas, ¿no? Mételo un pepo, güey No ha quedado nada, ¿no? Yo creo que no No, no A ver si os quitáis pongo Vale, uno durmiendo Oh Con todos los compos, bro Menos más Mira Dios Menudo ratón Hay que dar un viaje, ¿no? Pues buen objetivo ha salido, eh Tenía cosas Sí Vale Dos por uno de chapa Y un tío se acaba de salir Por favor No empieces A dar por culillo, tío Eso Que no te quiero raidear Tengo Dos misiles Y alguna explosiva Y tenemos Este dos por uno Tenemos raid Todo la Tienes Y Un placer ¡Gracias! 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 Yo creo que ha sido Profit, ¿no? ¡Uh! Bueno, ahora vengo, bro Eh, espérate antes de irte ¿Puedes subir al ordenador y decirme si hay alguien en la Petro? Uy, una barca está llegando, bro ¿Sí? Sí, justo ¿Cuántos son? No lo he visto, lo he escuchado Ha abierto la tarjeta roja ¿Cuántos son? Es un hat-dee con mi... Por ahora he visto uno Bro Hijo de puta, había dos ¡Te has dormido! ¡Te has dormido! ¡Ya lo habéis cagado! ¡Amigo mío! ¡Uh! ¡Aš! ¡La tabla! ¡Oooh! ¡GABA! ¡ Joder, ahora voy a tener aquí un pesado, tío No 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 Tengo que pelearme ahora con el de abajo y con los de arriba, bro No Tú no le ha echado huevos, bro Tú no te preocupes que yo le he echado huevos Ni estos quicos de humo, tío ¿Dónde están los quicos de humo? Quiero quicos de humo Quiero que tú no tienes pasagente soy torito si tuviera la receta amigo joder si yo encontré esto antes bro i amigo mío ¡Pélate tú con él, amigo mío!